¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un puto padre sabe lo que queremos! ¿Teníamos? Bueno, imagino que seguro habrá dicho que iba a mantener, pero bueno. Vamos a ver cómo lo hicimos. Es que se hace de la broma así. A veces saca el ney que con el trinco, se relaja también. Con mucha más calma, es una partida más tranquila. Está tirando directamente iniquita y neutral, o sea... Qué hueco. Deja un respeto, ¿vale? Sabes lo que es bienvenido a Ira. No, por favor. No pensaba que no le iba a dar, pero la Ira no fuimos bajando. No, no fue la plataforma, la ha dado con el jabón hacia arriba. No lo ha dado al tornado. La ha dado, pero por nada. Estoy emprendiendo cosas de pie, por favor. Aquí está. Se ha cambiado. No, se la ha cambiado. Se la ha quitado ya. Antes lo tenía en la pierna. Sí, antes lo tenía en la pierna. Sí, sí, sí. No, no, no. Al final aquí en la ira al menos menos se ve, pero luego también están las sombras. Madre. Teneroso. No, 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 no. No. No, no, no. Está a puntito de entrar, madre mía. Cuidado con la granada. La granada y el air, más suficientes. Abre un Aptil. Uy, intento tirar a los Aptil, pero no. Cuidado, tiene la granada. Ha intentado hacer granada C4, pero no ha salido. Tiene 60 porcentaje. Y la otra le queda todavía más. Quizá ella podría entrar. No, pero... El que podría buscar, si va pokeando porcentaje, va el agarre en Aptil. Sí, eso ha llegado a un punto que me interesa sacarlo. Uf, me quitaba la pared. Me quitaba la pared. Tiene 30. Uf... No ha venido. Claro, sí. Estaba ya de prestigio al 9 de alto. Y en perdón. A ver, tengo que ir con mucha, mucha calma. De una forma sola en cualquier momento. Y... Puede acabar con la partida de aquí. Esos equipos, los del extracto desmoralizan mucho. Sí, sí, sí. O sea, me refiero a morir hace tanto tiempo. No. No, sobre todo cuando la partida de aquí se practica muy bien, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tanto. Bueno, puede funcionar si el juego es tranquilo. Sí, por intentar cambiarle un poquito el... ¡No! ¡Me acabó! ¡Oh! ¡Esa había ahí! ¡Esa había ahí otra vez! ¡A ver! ¡La victoria es para... ¡Esta! 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 ¡Por lo que estás aquí! ¡Suéltima! Curset imagen ¡Curset, fumeteta! ¡Curset! ¡Curset! ¡Curset video! sarban ¡Curset! ¡Sé vil la cabeza! دة Yo estaba ayudando ya, no se ve que estaba pasando. Creo que hemos vuelto a matar Animal Crossing. No, estamos en 3, 2, 1, ya. No se que decirte porque ya no, es que ambos cierren el juego con las plataformas. Que guapo, ahí me intento. La rada me hacen uno como están ahí para cortar esos cuadros. ¿Salen un frame? Sí, me parecen muy bien. A mi me duele, que rompa mi bola que me da de 120 frames, me la rompo un frame nuevo. No, han echado un frame, pero esta vez ha llegado porque tiene salto. Se ha comido a las personas, se ha comido no se que ha sido. Sí, al ejército no se queja. Buena cosa. Está saltando mucho y no le conviene nada saltar. Conviene mucho más comer, pero nada que comer una vez más. Uy, lo veo el tornado que viene. Esa DI también está un poco regular. Estamos pidiendo DI de borracho. Esa es la rada que está funcionando. Está funcionando la zona. Es una rada que el tutor a mi padre le gusta el botón B más que el vino a mi padre. Si me gusta. No, no. No, no. No. No, no. Dejante de sacarme al detrago, que para qué ir al detrago un QSL va a tener un ultimo. No, va a poner saca. ¡Claro! ¿Claro? Cuando golpeas a Mikita, pierde su hitbot durante un segundo Sí Es raro, porque está un saludo No es raro Eso era muy bien Tenemos igual a este ¿Vamos a ver? ¡Maldita miikita! Es que no tenía ni que moverlo Ha ido en línea red Está mucho porcentaje, un Romba Care cerca del borde, y está caos. Vamos a poner dos, y volvemos a estar muy igualados, otro no se había dado cuenta de que estaba ahí, ese tornado, es muy peligroso, ha rodado pero al final le ha salido bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Podría haber hecho una vez más porque no tenía ningún, pero bueno. Ha chocado, muy bien, ha visto bien el dashapack, se ha dado cuenta de que esos dos lo está usando mucho, le gusta mucho el dashapack. Y bueno, bienvenidos a ir a algún nuevo. Esto está, esto está, me ha dado un downtime. Esto es un downtime. Abdelbundam. 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 Míralo. Ahora entiendo por qué te has cojido el nake, porque el falco ha quedado el punto del postre. El falco ha quedado literalmente en este juego. Que es la mitad del map del chart, que es malo a falco, digo, sí, el nake mola. no es no vamos a recordar el resultado, se acabó el torneo muchas gracias a nuestro fiel viewer por estar siguiendo ha estado bastante divertido una vez más nuestro padre nos ha atracado no pasa nada, es un ladrón la policía está 5 minutos de aquí y no vienen a por él ¿cómo lo hace? en fin muchas gracias amigos, buenas noches